Tenemos un parque acuático solo para nosotros, así que he reunido a más de 100 suscriptores para ser el escondite más épico del mundo. Pero tenemos 4 impostores, así que 3, 2, 1... Cada uno de estos niños podía llevarse 1000 euros a casa. El último en pie los ganará. Que comience el juego. 3, 2, 1... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Soy cómics, chavales! ¡Esto es el caos! ¡Literamente parecen cómics todo el mundo escondiéndose por todos lados! ¡Qué locura! Este Arta Show ha sido una locura. Yo, Kili y Natalia vamos a competir para ver quién es el que más personas encuentra. El que más encuentra será el ganador y el perdedor va a tener un castigo. ¿Quién ganará? ¿Y quién de los suscriptores se llevará 1000 euros para su casa? Quedaros hasta el final. Yo no entiendo nada. ¿Por qué me voy por el bosque? Me cago en la maldita leche, tío. Acábanme de salir todos corriendo por todo el parque. Ahora va a ser imposible encontrarlos. Voy a ir con arte con Natalia y vamos a intentar encontrar a todos ya. Efectivamente, el caos había empezado. Había gente por todos lados. Todos separándose para encontrar el mejor escondite. Teníamos que hacer un plan urgentemente. Chicos, 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 ¿qué hacemos, chavales? Pues no lo sé, tío, pero hay muchísimos niños. Tenemos que hacer un plan. Solamente tenemos una hora para encontrar absolutamente todo el mundo. Vale, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer un plan. La cosa es que, chicos, cada uno de nosotros tenemos un walkie para ir comunicándonos. Nos vamos a separar por absolutamente todo el parque y vamos a ver quién encuentra a más personas. Yo apuesto que yo voy a ser el cazador más experto en este escondite. Pues yo voy a ser la cazadora más inteligente de todas. Pero, ¿qué decís, tío? Aquí está vuestra seguridad que va a encontrar a todo el mundo. No te voy a tirar, pero la acabas de cagar conmigo. Vale, vale, Guille, yo mejor, mejor, Natalia. Vámonos, sí, ya está. Me cago en la leche, tío. Ahora sí que voy a ganar sí o sí este maldito reto. ¡Buenos días! ¿Dónde te vas a esconder? Ahí te vas a esconder. Ten cuidado, eh, que no te chiquen. Vale, ya se me ha perdido, Valeria. Se me ha perdido totalmente, vale. No encuentro a nadie. Ahora vamos a subir para arriba. Vamos a ver qué persona me encuentro por aquí. Vale, porque yo quiero chisme y aquí hay mucho chisme. A ver si encuentro a la gente. Y mi plan, chicos, va a ser el siguiente. Vosotros no lo sabéis, pero en realidad yo voy con Franela en el equipo. ¿Y qué tiene Franela? El super dron. Efectivamente, y vamos a poder volar el dron por arriba del parque. Y con la cámara térmica del dron vamos a poder ver dónde están todos los suscriptores. Encima tengo este pedazo de maletín que es para el último que se quede. Va a ganar mil euros reales. Después veréis la reacción de los padres y esas cosas para que veáis que es 100% real. Además, chicos, tenemos un grave problema. Y es que se supone que el parque iba a estar vacío totalmente para el escondiente. Pero ya están viniendo absolutamente todos los socorristas y toda la gente del parque está entrando. Así que vamos a tener muchos, pero que muchos inconvenientes. Esto nos lo pone muy complicado. A ver si no me roban el maletín con los mil euros, ¿sabéis? Vale, chicos, mi plan va a ser muy sencillo. Mi plan va a ser superar a Arta. Porque, bueno, Natalia la verdad que no me da ningún miedo porque no creo que encuentre a nadie. Pero Arta seguro que se va a picar y va a ponerse las pilas. Así que yo, como vigilante de la casa, voy a ganar este reto. Vale, Máximo Squad, aquí la reina del chisme tiene un plan preparadísimo para encontrar a todos esos suscriptores. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues haciéndome amiguita de ellos y soltar algún chisme. Así los chanchullo y me dicen dónde están y voy a ganar. Se van a enterar estos dos pelmazos. Yo creo que me voy a ir por la zona de los toboganes porque va a haber mucha más gente y yo quiero ver dónde se esconde el parque. Están llenos de niños corriendo y ahora no hay absolutamente nadie. Una pregunta, ¿qué es lo que más os gusta de harto modo? Las camisetas. ¿Las camisetas? Las tops. Han pasado los diez minutos, todo el mundo se ha escondido. Así que tres, dos, uno. Máximo Squad, voy a pillaros a todos. ¡Esto es la garra! Natalia, ya están rezando en contra. Me cago en la maldita lección. Si se ha ido para ella, yo me voy justamente para acá. Aquí están absolutamente todos los padres. Esto es 100% real, chavales. ¿Han visto a alguien? No. No, me cago en la maldita lección. Claro que sí que soy tontismo. ¿Qué me va a decir una madre? ¿Dónde está tu maldito hijo, sabéis? Vale, voy a intentar subir por aquí, aunque está un poquito mojado y va a ser difícil. Vale, podemos correr un poco y todo, tío. Me cago en la leche. Vale, subo por aquí. Vale, no, 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 no. Es buen plan, no era buen plan, no era buen plan. No era buen plan, no era buen plan. No era buen plan. Aquí, tío. Chavalería. ¡Pillado, pillado! El primero, pillado, pillado, pillado. Ha sido por ti. Hermanito, ha sido el primero, tío. Ha sido el primero. Te estabas cambiando, ¿no? Quiero decir algo, el vídeo. Ha sido el primero. Gracias por todo. Vale, chaval, que eres un grande. Venga. No, me ha dado un fin a que si se puede ayudar el chaval. O sea, lo habéis visto en la cara en plan... ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Pobre chaval! ¿Dónde podían esconderse muchos niños? Los toboganes. ¿Qué vas a hacer con los mil euros? Está mola, porque ya está mola. Yo solamente tengo una cosa. ¿Qué? Tú me has metido a un otro cubo de basura. Yo me he metido a un en el cubo de basura. ¿Pero qué habéis metido a un niño en el cubo de basura? ¡Pillada, pillada, pillada! ¿Vale? ¿Tú pillada? ¿La de Rosa es pillada? ¿Ya te hago nada? ¡Y tú también pillada! ¡Chicas, estábais ahí las dos! ¡Chicas, gracias por participar! ¿Cuáles tenemos que seguir? No nos podemos disfrutar ni un maldito segundo. Sigamos la psicológica de los niños. Tienen que estar en las esquinas. Mira, aquí se... ¡Ay, ay, ay, papasín! ¡Ay, ay, ay, papasín! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Muy bien! ¡Vive al máximo! ¡Yo te lo dije! ¡Vive al máximo! ¡Vive al rusa! ¡Vive al máximo! ¡Somos los más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides! ¡Natalio! ¡Natalio! ¡No! ¡Oye! ¡Me vienen! ¡Corre! ¡Os voy a pillar! ¡Chicos! ¡Las bikini están súper cámaras! ¡Van a correr! ¡Caca, Natalia! ¡No, no, 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 no! ¡Casi! ¡Qué cerca ha estado, eh! ¡Casi pillan a los niños! ¡Imposible que aquí no hayas escondido ninguno, eh! ¡Hola! ¡He venido para que te entramos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen escondite! ¡Qué susto me ha estado, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ha sido el quinto que he pillado, eh! ¡Tenías un buen escondite aquí entre los túneles y todo! ¡Venga! ¡Que vaya muy bien! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Ay, va! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Aquí entre los arbustos tiene que haber alguien, eh! ¡Aquí entre los arbustos! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Pillada! 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 ¡Qué buen escondite! ¡Me cago en la leche! ¡Muy bien! ¿Tú qué hubieras hecho con los... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hubieras hecho con los mil euros? ¡Y me compré ropa de harta moda! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! Que ya ha salido, ya sabéis. Los bañadores, los bikinis, toda la colección de verano. ¿Dónde está harta moda? En la línea de descripción. En la primera línea de descripción. Vale, máquina. Disculpa, ¿tú estás con los niños con esto por aquí? ¿No hay nadie? Vale, vale, vale. ¡Me cago... ¡Qué hayan hecho que es un payaso! ¡Payaso! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¡Seis personas! ¡Seis! ¿Y tú? Pues bueno, yo me estaba yendo un poco. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que dice mi abuelo? ¿Qué? ¡Es con giratorio! ¡Buena, tío! Bueno, vete por ahí, no te quiero volver a ver. ¡Qué pesado! Que pesado que es este crío, tío Te lo juro que lo voy a ganar Yo veo que ahí me pillan, o sea, voy a correr ¡Uuuh! ¡Horror! Vale, la cosa es que creo Que voy a hacer la de Ponerme ahí, porque ahí no me pillan del todo Eh, ¿es el papillo o algo? ¡No! Vale, yo, la verdad es que estoy viendo Este puede ir y me está rentando, eh Vale, veo una niña, creo, por ahí Creo que veo una niña ¡Ah! ¡Pillada! ¡Sí, sí, sí! Mira, quiero decirle algo a Natalia Huerta Natalia, mira, escucha esto Natalia, eres la peor reina del chisme Eres la peor Y te estoy en la piscina ¡Venga, ahora voy! ¡Oh, no! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Ay, tío! ¿Están pilladas? ¿Por qué están... Eh, eh, eh ¿A que no me pillas? ¡Cala de papillo! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no grites! ¡No grites! ¡Pero, cuando estemos arriba, corremos! ¡Eh, tú! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿A dónde se has encontrado? ¿A dónde se has encontrado? He encontrado a un grupo de diez ¿Cómo? ¿Cómo que a un grupo de diez? Grupo de diez, chaval Me he escondido en los arbustos y yo de repente ¡Pum! Me cago en la maldita leche Os he dicho que soy la mejor A mí nadie me gana este juego Bueno, ahí te quedas, chaval ¡Vamos! Bueno, como podéis ver, mi novio, el pifio, no tiene ni idea de buscar a gente Vamos a abrir bien los ojos Pues hay que abrirlos Y el anda, el que faltaba ¿Cómo va? El que faltaba ¿Pero tú qué haces aquí? Pues yo busqué a mí ya ¿A cuántos os he encontrado, eh? No te lo voy a decir, pero a muchos Yo un grupo de diez ¿Has encontrado a diez de verdad? Sí ¿A que sí, cámara? Sí ¿Ves? Bueno, pues, ahí ya lo estoy corriendo Bueno, vamos a seguir buscando Vamos, chicos Me cago en la maldita leche ¡Qué suerte ha tenido Natalia, Maximus 4! Lo único que os voy a pedir es que de verdad os quedéis hasta el final del vídeo Porque va a ser ultra, mega, super épico Y suscribirse al canal Vamos a poner los cinco millones Eh, pasón Eh, pasón Eh, pasón Eh, pasón Eh, pasón ¿Qué pasó? Estabas aquí disfrutando de las vistas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Melanie Melanie ha sido la séptima que he encontrado yo O sea, has quedado más o menos media tabla Yo creo que aún quedan como 285 niños Pero seguimos buscando ¿Has visto alguno? No ¿Me vas a ayudar? No ¿Vas a venirte conmigo o no? Venga, vamos ¿Cómo se lleva esto? ¡Hola! Que va automático Tengo casi todos los libros ¿Tienes todos los libros y los tienes en esta mochila? Uno solo ¿Uno? Vale, pues te la voy a llevar, ¿vale? Pues no, sí que ves de esta mochila Me cago de leche Si aquí no lleva el libro Si aquí lleva el lincón de oro Pero aquí estamos dando vueltas como si nada Y no sabemos ni dónde está Arta, ni Natalia, ni Guille, ni nada En vez de un escondite Y nos estamos paseando por el parque A ver si están por aquí A ver, voy a pasar Chicos, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí con Guille? Y ahí baja un montón de niños Mira una, mira una ahí por ahí Abel, baja, corre Tres, dos No puede ser No puede ser que tiene el fucking logo Hermano, qué guapo ¿Cuántos likes y me hago el mismo logo? Eh... 50.000 50.000 likes y real que me hago el logo 100% Tú me pasas tu contacto donde te lo has hecho Y yo me lo hago 100% contigo Contigo, ¿eh? 100%, ¿eh? Venga, chaval Sigamos, Melanie Que aquí la gente... Tú tiras para abajo Tú tiras para abajo y ya está Seguro que encontramos a algún maldito cerdo por aquí escondido ¿Sabes? Ahí entre las plantas Seguro que encontramos a... No sé, pero son capaces Sí, pero son capaces de todo, Melanie Pero de todo es de todo, de todo, de todo Son capaces hasta de meterse aquí Cubo de la basura En el cubo de la maldita basura Se puede meter cualquier maldito niño Por lado de los árboles también puede ser Es verdad, muy buena Eh, papasín, papasín, papasón Vale, pillado, pillado ¿Estás pillado? Vale, estás pillado ¿Qué? ¿Qué hubieras hecho con los mil euros? ¿Comprarte cosas del Barça? Harta moda Harta moda Ahí está, chaval Por aquí tampoco hay nadie ¿Tú no tendrías un dron? Ostras, es verdad Tengo el dron Lo elevo Venga, vamos Yo también quiero Yo también quiero ¡Los respetadores! ¡Los respetadores! ¡Los respetadores! Chavales, chavales Da igual que van a liarla por los autobones Es que no puede ser Le voy a liar por los autobones Y ya está Yo me voy a metirlo con Natalia Natalia ¿Por qué te tiran tú con Natalia? Porque me tiro yo Chavales, Natalia preparada Porque nos vamos ¡Darguien! ¡Darguien te odio! Era el momento de utilizar el dron térmico Así que rápidamente lo elevé al cielo Y me puse a investigar absolutamente todo el parque Es el mejor momento para la película ¿Ese es Sergi y Natalia? ¿Qué hacen tirándose por los malditos toboganes Estos malditos cerdos? Si no se puede ¿Cómo que estamos jugando a un maldito escondite? Vale, voy a pillar a Sergi Quedaros por aquí ¡Mira, hay un montón de niños ahí! Vale, vale, vale ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Pringaos! ¡Pringaos! No puede ser, no puede ser Maldita Natalia que me ha pillado a Sergi ¡No puede ser! ¡Cerdera, los toboganes! No puede ser, o sea, os estaba viendo por el maldito dron ¿Y lo has pillado? Sí No puede ser ¿Cuántos años has pillado ya? 12 niños ¡12! ¡No más! Me he quedado en el busco, he salido y los he pillado de golpe Sí Sergi Sí, ve Lo siento, pero ya no vas a ganar mil euros Bueno, no vas a ganar Sergi siempre pierde los retos, ¿eh? ¡No vas a ganar! En el círculo se eliminó de los primeros En las cajas también se descalificó En el reto de suelos la va casi porque era primero Bueno, Sergi, pero siempre pierde este niño Pues yo tengo toda la tímpeda de mi parte ¡Uy, uy, uy! Pues yo tengo el dron con la cámara térmica Ahora mismo me puedo pillar a los que sea De hecho, aquí ahora mismo os están viendo Venga, chavales, que os tendréis controlados durante todo el juego ¡Chao, pecado! ¡Cuidado, no te caigas a la agua! Bueno, vale, pero sí que sí Nos vamos a divertir, ¿vale? Vale, vale Vamos a quitarme las faldas ¡Vale, ya va! ¡Vale, ya va! ¡Vale, déjame, 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 déjame ¡Vale, por ahí! ¡Ya está! ¿Qué pasa aquí? ¿Vosotras qué? ¡Me cago en la leche! Tengo que correr, tengo que correr y pillarla ¡Aquí hay web premio! Y la 108, te has quedado sin escapatoria ¡Estás pillado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, se acaba el chillón de ellas dos! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Pillada! ¡Pillada, sí! ¡Sí, he venido por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me muero! ¡No puede ser, chavales! ¿Veis a esos niños? ¿Veis a esos niños, chavales? Vamos a por ellos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Da igual! ¡Si no puedes correr! ¡Ya os he visto! ¡Ya os he visto! ¡Ya os he visto! ¡Descalificados! ¡La máquina! ¡La máquina salvadora, chavales! ¡Esto, gracias al motor térmico que tiene! ¡He podido encontrarlas! ¡Vale! ¡Qué mal creo! ¡No me lo quiero pillado, 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 pillado! ¡Que está detrás de las palmeras, chaval! ¡Bien! ¡Me gusta la camiseta, eh! Lo siento, eh, chicas, pero es que la máquina voladora os ha pillado de una, eh! ¿Quién de la máxima os gusta más? ¡Sin contarme a mí, eh! ¡Natalia! 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 ¡Natalia y Ari! ¡Natalia y Ari! ¡Una E! ¡Vamos! Cuento ya con 11 personas encontradas. Ya tienen que estar quedando súper pocos. ¡Mequeño pajarito! ¡Has hecho muy bien tu trabajo, que lo sepas! ¡Lo has hecho fenomenal! ¡Lo has hecho perfecto! ¡Gracias a ti hemos podido encontrar a mucha gente! ¡Eres el mejor! ¡No te voy a tocar, porque si no me cortaría el dedo! ¡Pero te quiero! ¡Hala la, papasol! ¡No te vayas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no lo estoy tocando, que se va él solo! ¡Llevaré a la espalda! ¡Vamos! De repente estamos aquí así grabando por la cara, muy bueno. Claro, porque pensamos que os tenemos un poco abandonados. ¡Eh, claro! Sin explicaros nada y empezar a correr ahí por el parque. O sea, parecemos literalmente una de locas. Literalmente, o sea, la gente se ha mirado con cara de... ¡Eh, esto es cadena, eh! Que encima nos estamos así bloqueando y es como... Es como... ¡What! ¡What! Chavales, mirad dónde están Valeria y Abril. Vaya ratas están ahí. Yo creo que cuando viene harta o algo y se mete en boca. ¡Por favor! ¡Eh, esto es cadena! ¡Me encanta su vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, los voy a pillar! ¡Os voy a pillar, te lo prometo! ¡Ahi, me voy a pegar! ¡Y! ¡Sí, ahora! ¡Muy nada! ¡Sí! Dos más Chicas, lo siento Pero creo, o sea, sois las doce amas En encontrar, creo que habéis sido de las últimas Sergi está pillada, vosotras estáis pilladas Y el único que queda es ¡Unai! ¿Sabéis dónde está Unai? El cubo, el cubo Pues me llevo, me llevo Maldito Unai estaba escondido donde el maldito cubo Realmente no sé ni cuánta gente queda ¡Me cago en la leche! Y además hay mil millones de personas Que ni siquiera conocemos, por lo cual aún peor ¡Eh, eh, 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 eh! No puede ser, no puede ser ¡El hombre de la zapilla! ¡El hombre de la zapilla! ¿Me puede escapar por cualquier lado? Maldito cerdo ¡Haremos esto, mira! ¡Haremos la! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Han caído mi trampa! ¡Han caído mi trampa! No te esperaba dar a Chancla, eh Chaval Ha sido creo que de los finalistas Finalistas, 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 finalistas ¿Eh? O sea, de los niños solo queda Unai Maldito Unai ¡Chavales! ¡Una hora de escondite! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Y aún faltan niños Más Unai El único de la máximo que sea clasificado Vamos a hacer un minijuego ahora mismo con todos Para ver quién es el ganador De los mil euros Aquí estamos con los clasificados Después de una hora buscándolos Con lo cual, ahora mismo es la final Vamos a ver quién es el que gana Ahora mismo, chicos Tengo pensado un número Del uno al dos Y el número que yo haya elegido Se clasifica El que no, se elimina ¿Lo entendemos todos? Sí Ya tengo elegido el número ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Nadie cambia el número, ¿eh? Unai Tiene un dos 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 Uno Uno Dos 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 Uno Chicos Chicos, los unos venidos aquí, por favor Lo siento mucho, pero yo había elegido el número dos Así que quedáis descalificados Bueno, un aplauso porque la... Segunda ronda Uno o dos Ya El número El número Dos Dos Tres Dos Uno Ya Uno Dos 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 Uno Uno Dos Dos Uno Números dos Ponernos aquí, por favor Porque quedáis clasificados Se la acabo de liar, pero bastisimo ¡Sino! 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 Se la acabo de liar bastisimo Saben que iban a ser eliminados, pero así clasifican Siguiente reto Solo quedan siete personas Y vais a tener que escoger entre pierna derecha o izquierda Así que pensad mientras yo a cámara digo ¿Cuál es? Yo voy a decir la pierna derecha Puedo hacerlo en tres Dos Dos Uno Y los ganadores Son los que han dejado la pierna derecha ¡Bien! Solo quedan tres personas Y vamos a hacer un piedra, papel, tijera ¡Papel, tijera! ¿Preparadas? Piedra, papel, tijera ¡Uuuh! ¡La leche! Todo es tijera Piedra, papel, tijera ¡Uuuh! ¡Empate! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Primera eliminada! ¡Un aplauso! Bueno, hay nervios, hay nervios ¿Estás preparada? ¿Tú qué harías con los mil ahorros y los ganas? No sé Ponerlos en la bucha ¡Ah! Ponerlos en la bucha ¡Chica, abradora! ¿Y tú? Yo también los ahorraría ¡Bien, bien, bien! ¿Yo tiro? ¡Uuuh! ¡A tope! ¿Vale? ¿Preparada? Piedra, papel, tijera ¡Uuuh! ¡Y el ganador es... ¡Ey! ¡Ey! ¡No, un aplauso! ¡Eres el merecido ganador! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo! Espero que os haya encantado ¡Dale un pedazo de like! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy Arte! ¡Y como siempre digo, vive... ¡Alta Vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!